Hola que tal, bienvenidos sean al canal, yo soy Mora García y espero que se encuentren muy muy bien. Hoy les traigo este maquillaje que es muy dramático, ustedes pueden observar los ojos, me encantó como se ve, como quedó el resultado, la verdad no tenía ni idea que hacer para ustedes. El maquillaje paro, se me ocurrió esto, disculpen mi cabello pero es que, pues nomás me lo planché pero no soy buena haciendo peinados, eso sí. Bueno, en fin, hice este maquillaje súper dramático con un labial completamente nude que se complementa muy muy bien. Y bueno, si les interesa saber cómo realizar este maquillaje los invito a que sigan viendo y también los invito a que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho. Así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar por aplicar un corrector y este va a ser nuestra prebase de sombras y lo vamos a difuminar con nuestro dedito anular, dando ligeros toquecitos. Y esto nos va a ayudar para que las sombras nos duren por mucho más tiempo. Lo vamos a sellar con un polvo compacto, es muy importante que sea mate y esto también nos va a ayudar a que las sombras se difuminen mejor entre sí. Vamos a aplicar una sombra color femenilio y esto va a ser como nuestra sombra de transición. Voy a utilizar esta sombra negra mate. Ya sé que había dicho que esta sombra no pigmentaba muy bien pero este por lo mismo la voy a utilizar. Voy a aplicar de a pocos esta sombra negra y vamos a aplicar creando un ove en el área extrema del ojo. Lo vamos a difuminar ligeramente hacia arriba creando un degradado de negro a gris bueno, si eso se le puede llamar negro. Y también lo vamos a aplicar en la uve en el área extrema del ojo creando un yellow eyes. Vamos a unir las dos sombras en el párpado fijo, ligeramente, dejando completamente libre el párpado central. Voy a utilizar esta paleta de NYX para usar la sombra negra y me voy a apoyar de este pincel de punta. Yo quiero que aquí se vea mucho más oscuro y solamente la vamos a colocar creando una pequeña uve y difuminando ligeramente los bordes, no moviendo mucho el producto. Y lo mismo vamos a hacer en el área interna del ojo, aplicando y difuminando un poquito y creando así más profundidad. Con una brocha sintética plana, previamente inmedecida, vamos a aplicar esta sombra oscura, brillosita, en el área central donde no pusimos nada de sombra, dando ligeros toquecitos. Y aquí vamos a pasar a difuminar ligeramente los bordes que hayan quedado entre la sombra negra y la sombra brillosa. Vamos también a delinear nuestros ojos y yo aquí como siempre con la cabeza abajo, una disculpa por eso, pero ya saben, hacer el delineado aquí que más te agrade y pues sí. Vamos a pasar a aplicar unas capitas de rímel y también vamos a aplicar pestañas postizas, ustedes no lo vieron, una disculpa por eso. Y vamos a limpiar la sombra oscura que haya caído en nuestras mejillas con una toallita para desmaquillar. Y aquí vamos a pasar a aplicar nuestra prebase. Aquí ustedes pueden observar que estoy batallando muchísimo para poder esparcir toda la prebase, pero es que es la primera vez que lo utilizo, así que aún estoy agrandole la maña a esto. Ya lo van a ver próximamente en productos de mes y vale la pena o no. Terminando de aplicar la prebase vamos a aplicar la base y yo aquí voy a utilizar esta de Bisú en el tono 7. Luego lo vamos a difuminar con una esponjita previamente humedecida y también voy a aplicar esta base de Maybelline. Solamente voy a aplicar unos poquitos en la frente, en la nariz, en la barbilla y un poquito sobre las mejillas. Y de igual manera lo vamos a difuminar con la misma esponjita. Vamos a utilizar estos dos correctores para tapar nuestras ojeras. El más clarito lo vamos a aplicar al inicio de nuestra fera formando un pequeño triángulo. Y el otro que es un poquito más oscuro, casi a mi tonalidad de piel, lo vamos a aplicar desde la aleta en la nariz hasta la esquina externa del ojo creando un triángulo mucho más grande. Y lo vamos a difuminar con una esponjita previamente humedecida, dando ligeros toques. De la paleta de Costa Sense, voy a utilizar este tono oscuro para contornear ligeramente mi nariz, solo en la nariz. Y lo vamos a difuminar con la esponjita, dando ligeros toques. Voy a utilizar este corrector más claro y lo voy a aplicar en el tabique de la nariz para crear un poco más de luz. Y lo vamos a difuminar con una esponjita previamente humedecida. De la paleta de Wet n Wild voy a utilizar el color amarillo para sellar el arroz con el trot y que así no se nos hagan arruguitas o esos piegues feos que tengamos bajo de los ojos y nos dure por más tiempo. De la paleta de Wet n Wild voy a utilizar el tono café para darle un poquito de dimensión al rostro. Y lo vamos a aplicar aquí abajo de los cúmulos para que la cara se nos vea un poquito más delgada. Y si te llegas a pasar de la rayada como yo que te aplicaste demasiado producto, utiliza la esponjita para bajar un poquito más la intensidad y así se vea un poco más natural. Seguimos con la línea de las pestañas inferiores y aquí voy a aplicar sombra oscura en el área externa y interna del ojo dejando el área central completamente libre porque ahí vamos a aplicar la misma sombra que pusimos en el centro del ojo en la parte superior. Pasamos a contornear un poquito la nariz para hacerla más respingada, más bien. Vamos a sellar el corrector oscuro que pusimos en la nariz para que se vea más respingada y nos dure por más tiempo el contorno. Vamos a aplicar iluminador en los cúmulos para crear un poco más de luz en esta zona. Después de haber aplicado el iluminador en las zonas deseadas vamos a aplicar este rubor que es muy clarito, es un café durazno muy muy bonito y esto nos va a ayudar a que aquí el protagonista sean nuestros ojos. De igual manera vamos a delinear nuestros labios con un lápiz un poquito oscuro y de aquí voy a utilizar este labial de NYX y de igual manera es un labial muy nude para que aquí el foco de atención sean en los ojos. Y listo, así quedó nuestro maquillaje. Bueno chicos este fue el resultado final de este maquillaje, espero que haya sido de su agrado y si les gustó por favor denle manita arriba y también los invito a que suscriban al canal. Así que nos vemos hasta la próxima, bye bye. Gracias. 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 Gracias.